La muerte de Isabel II a los 96 años escribe una página más de las numerosas que ha marcado con su nombre desde que nació. No estaba llamada a reinar, pero la abdicación de su tío Eduardo VIII en 1936 llevó al trono a su padre Jorge VI. La muerte prematura del rey le obligó a ponerse bajo la corona con 26 años. A conocidos siete papas ha sido uno de los personajes más destacados del siglo pasado, también de este. Siete décadas de reinado salpicadas por escándalos familiares que hicieron caer su popularidad, pero que pudo superar. Siempre firme, casi impasible, decían quienes más le conocían que tenía un gran sentido del humor, que era amante de los animales, sobre todo de los caballos, y que siempre, en todo momento, anteponía la corona a la persona, incluso a la familia. Muere un año después de que lo hiciera su marido, el duque de Edimburgo, y deja a Reino Unido sumido en el luto. Así daba la noticia a la BBC. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Ahora, activada la operación London Bridge, y al más puro estilo inglés, con cada paso planificado al milímetro, se llevará a cabo el funeral de la reina. Su hijo Carlos ya es rey. Sube al trono con 73 años, aunque la ceremonia de coronación puede demorarse meses, incluso años.